¡Guau amigos! El último vídeo que subimos del cerdo Manolo fue un éxito, obtuvo 86 likes y ya sabéis que significa eso, vamos a alimentarle. Amigo, te has ganado unas cuantas zanahorias, así que se vienen cositas, ¡madre mía! ¡Cerdo, te vas a poner las botas! Así que amigos, ya sabéis, si queréis que sigamos alimentando al cerdo Manolo, solamente tenéis que dejar un like en este vídeo y ya si le ponéis unas palabras de ánimo, pues no le van a venir nada mal porque está bastante solitario, pero le encantan las zanahorias, así que ya sabéis. ¡Ven aquí cerdo! Es tu oportunidad de comerte unas cuantas zanahorias, ¡madre mía! Te vas a poner las botas y como estoy de buen humor, te vamos a dar una extra. ¡Ahí estás! Amigo, eres un crack, así que dejar un like por el cerdo Manolo, amigos. ¡Like! Yo soy el Tito, tengo Twitter y hago directos en Twitch.